Música Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabes No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me traes Y hasta mi Dios te podría curar Cuando te quites y te quiero Toda mía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste en él Me lo hiciste una vez Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me traes Y hasta mi Dios te podría curar Cuando te quites y te quiero Toda mía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste creer Me lo diste una vez O me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste long Oh 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 ¡Gracias!